Esperen, esperen un momentito, aquí hay que hacer una aclaración. Él nunca, este señor, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, él jamás tuvo una condena. Además de que para eso se supone que fue creada la política, para no entrar en guerras, para que los pueblos y la gente no tengan que sufrir las consecuencias de las guerras. Oigan, oigan, esto de la demanda al funcionario, al canciller, Roberto Canseco, si no le me la sabía. Pues totalmente de acuerdo, o sea, en Colombia usamos una expresión que dice, tras de ladrón bufón. A mí saben que me parece algo muy curioso, es también el tema de los medios de manipulación, como dice el presidente. Lo curioso aquí es que este personaje, este presidente de Ecuador Jr., Daniel Nohada, nació en Estados Unidos, en Miami. Mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haberse conectado conmigo. Oigan, el día de hoy quiero que me acompañen a ver este video acerca de esta situación polémica y el problema que ha tenido Ecuador y México, como ustedes ya saben, pues al señor presidente Jr. de Ecuador, Daniel Nohada se le ocurrió la brillante idea de literalmente violentar, allanar de manera ilegal y arbitraria la Embajada de México en Quito, Ecuador, lo cual pues obviamente trajo consecuencias de alto impacto económico para los ecuatorianos y también para todas las sanciones que le están colocando a nuestros hermanos de Ecuador. Así que vamos a ver este video que tiene como título Ecuador pierde juicio ante México en la Corte Internacional. Lo que me parece curioso es que está en signo de interrogaciones del canal de Mr. Cracks, para que vayan y dejen su apoyo. Así que bueno, vamos a escuchar la información y por supuesto que la vamos a contrastar aquí con las ideas que ya tenemos de esta situación. Sin más, nos fuimos, recuerden como siempre dejar ese like, suscribirse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más, hagámosle, hagámosle, que estoy segura de que esto pinta bueno. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. Es, en realidad, sin ninguna base legal. Ecuador demanda a México. México no les sorprende la denuncia de Ecuador. Hace unas horas, tanto el gobierno de México como el gobierno de Ecuador se presentaron en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esto evidentemente para dar seguimiento a lo que pasó con la embajada, la irrupción de la embajada de México. Esto evidentemente en Quito, Ecuador. Vamos a ver cómo comenzó todo, porque de hecho debes de saber que esto no empezó el 5 de abril, sino que de hecho empezó desde diciembre del año pasado. Posteriormente vamos a ver qué presentó cada uno de estos países, cómo se defendió México, cómo presentó su caso. Y por otro lado, cómo se está defendiendo Ecuador, quién se defendió mejor, quién presentó un caso más profesional, quién se ve más fuerte, quién se perfila para poder ganar este juicio. Ya que de hecho en el video pasado les conté que México iba ganando sin recurrir a la violencia, pero lo que no les conté es que sí mandó un ejército de abogados. Todo esto para defender la soberanía mexicana. Ya que si nosotros todos juntos como humanos dejamos que esto pase sin mayor castigo, cabe mencionar que esto podría ser un precedente para que no solamente Ecuador e Israel, sino muchos otros países comiencen a hacer esto y eso sería un completo caos. Así que listos, comenzamos. Número 1, antecedentes. ¿Cómo se comenzó todo esto? Para comenzar rápida y brevemente, debes de saber que todo esto comenzó desde el año pasado, justamente cuando el actual presidente Novoa, después de ir quinto en las encuestas sin perfilarse para ganar, subió al segundo puesto cuando Villavicencio fue abatido en Quito. Es así como Novoa da la sorpresa y queda junto con la candidata Luisa González como punteros para la segunda ronda. Y es así como todo mundo culpa a la candidata sobre el caso de Villavicencio y esto termina por llevar a la presidencia a Novoa. Después de esto, como México y Ecuador siempre han sido amigos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en octubre felicitó al nuevo presidente. Y hasta aquí todo iba muy bien. Sin embargo, por ese entonces, también Glass, el ex vicepresidente, después de cumplir unos años en prisión por temas de corrupción, entonces se le concedió continuar su pena en libertad condicional y es ahí cuando justamente en diciembre del año 2023 pide asilo en la Embajada Mexicana y es aceptado. Esto basándose en el artículo 4º de la Convención de Caracas, donde... Esperen, esperen un momentito que hay que hacer una aclaración. Él nunca, este señor, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, él jamás tuvo una condena. Él estuvo, o sea, estuvo bajo el, digamos, sí, la prisión del gobierno ecuatoriano, pero sin pruebas, o sea, como detenido por prevención, pero no tenía una sentencia que pagar de corrupción ni de nada. Le han intentado sacar muchas cosas, pero no le han podido probar nada. El gobierno asilante tiene la potestad para determinar si da asilo político o asilo diplomático, lo cual debes de saber que es muy diferente. Sin embargo, hasta aquí, según palabras de Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores en México, ambos países estaban en plática sobre qué procedería con Jorge Glass. Por un lado, México, al revisar todos los documentos del caso, decidió dar asilo político mientras que Ecuador solicitaba que fuera entregado. Todo esto para poder cumplir su pena. Y lo que se planteaba hacer era darle asilo todo esto mientras se determinaba si Ecuador tenía razón. Entonces, aunque estuviera asilado en México, se le extraditaría a Ecuador. Ellos podían acudir al esquema de extradición, porque tenemos un acuerdo de extradición. Y hasta aquí todo iba bien. Sin embargo, lo que terminó por romper el globo de agua fue que, de hecho, en una mañanera, el 3 de abril, donde el presidente mexicano puso como ejemplo a una candidata ecuatoriana que iba a la cabeza. Sin embargo, se le hacía muy extraño que ella iba ganando hasta que ocurrió lo de Villavicencio, quien era el candidato que atacaba más a la candidata y que después de eso, Novoa llegaría al poder. Y fue justamente ahí donde comenzó todo, pues inmediatamente el gobierno de Ecuador declaró non grata a la embajadora Raquel Cerur, quien se encontraba en Ecuador desde el año 2019. Y solamente unas horas después, Jorge Glass esperaba su salvoconducto por parte de Ecuador. Todo esto para volar de Ecuador a México. Pero eso ya no pudo ser posible, porque el presidente ecuatoriano ordenó el arresto inmediato del ex vicepresidente. Y es así como llegamos a lo que todos conocemos. Número 2. Paz a la mexicana. Sin embargo, hasta este punto, México sabía y conocía que efectivamente, a pesar de su gran poder, a pesar de que tenía más poder que Ecuador, más poder militar, entendió que no podían pagar justos por pecadores, no podían pagar todo el pueblo de Ecuador por solamente las decisiones de unas solas personas. Es así como el gobierno de México planteó una serie de medidas, las cuales solicitó al gobierno de Ecuador, esto para evidentemente tratar de solucionar el tema y de calmar las aguas. Algunas de las cosas que yo les mencioné en videos pasados. Y sí, es así como todo esto se pudo haber evitado si el presidente de Ecuador se hubiera disculpado públicamente, hubiera entendido la gravedad de sus actos y hubiera entregado a Jorge Glass. Sin embargo, se decidió continuar con el ataque al burlarse queriendo arreglarlo con un ceviche, a lo cual México continuando como un país pacifista, no envió tropas a Ecuador, pero sí envió un ejército de abogados mexicanos dirigidos por Alejandro Celorio Alcántara, esto a la Corte Internacional de la Haya este 30 de abril. Y como ya les comenté en el video pasado, les dije que seguramente lo que haría México sería presentar las pruebas, es decir, iba a presentar en los videos de cómo Ecuador había ingresado a la embajada mexicana y sí, efectivamente lo hizo ya en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. De hecho, se mencionó justamente en la Corte Internacional de la Haya que fue más que nada como un ejercicio militar, una táctica militar, en la cual se podía ver a encapuchados personas con armas largas, incluso también se mostraron algunas imágenes en las cuales se podían ver cerca de la embajada unas cabinas, las cuales supuestamente habían funcionado para terminar o cortar las comunicaciones de la Embajada de México, porque debes de saber que la embajada quedó completamente descomunicada tanto con el gobierno de México como en el exterior. Ahora bien, en el ámbito del derecho, primero se recurre al derecho internacional y posteriormente, en última instancia, a la fuerza. Esto en caso de que la ley no sirva de nada. Y es ahí donde México, hasta este punto, lo ha hecho muy bien. Es decir, pudiendo recurrir a la fuerza, aunque ya haya sido atacado, recurrió a las leyes internacionales. Es así como lo que se solicitó por México en la Haya fue a resumidas cuentas lo siguiente. Número uno, en primera instancia se dejó claro, y cito textualmente en palabras de Alejandro Celorio, hay líneas en el derecho internacional que no se deben cruzar. Hay líneas en el derecho internacional que no deben cruzarse. En este caso, refiriéndose al allanamiento de la Embajada Mexicana. Número dos, mencionando, y cito textualmente, las acciones de Ecuador no solamente infringen los límites del derecho internacional, sino también crean un precedente desconcertante que repercutirá en toda la comunidad internacional. Las acciones emprendidas por Ecuador no solo traspasaron los límites establecidos en el derecho internacional. Esto, evidentemente, refiriéndose a que no importa quién o bajo qué cargo se encuentre en la Embajada de cualquier país del mundo, nada de eso justifica el hecho de entrar ni a la Embajada de México ni a la Embajada de cualquier otro país. Número tres, incluso mencionando la comisión... Eso es muy cierto lo que él estaba diciendo ahí. O sea, Ecuador pone esta contrademanda como para tratar de decir no, es que la culpa la tiene México porque ellos violaron el asilo político, pero es que no se puede comparar con lo que el gobierno ecuatoriano ordenó. O sea, recuerden ustedes que las embajadas de los diferentes países, en este caso la de México en Ecuador, representan una porción de la tierra mexicana, no un pedazo de tierra mexicana. Es como si estuvieran violentando el pueblo mexicano. Y si esto no escaló, es porque ahorita en estos momentos México tiene un presidente humanista y pacifista que no quiso, que teniendo la excusa lo hubiera podido hacer, pero no quiso ir a las armas, a la guerra, a la invasión militar, a escalar esta situación en algo más grande, sino pues recurrir a las leyes internacionales. ...mexicana lo siguiente, y cito, Nunca habrá una justificación válida para cualquier incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas con México. Esto evidentemente en clara respuesta a la contrademanda y los alegatos presentados por Ecuador, donde decían que tuvieron que entrar por Glass al ser un prófugo de la justicia ecuatoriana. Pero dejando claro que el derecho internacional y la paz mundial está por encima de cualquier prófugo de cualquier país, ya que en ese caso, hablando en derecho internacional, la ley a la que los países están sometidos está por encima de cualquier ley local, porque si cada gobierno hiciera justicia por su cuenta propia, no solamente regresaríamos a la época medieval, sino que esto sería un efecto dominó, al cual le seguirían muchísimos países, los cuales, al ver que las leyes internacionales no sirven de nada, ni se castigan estos actos, esto sería un precedente para que más países lo hagan, como fue el caso de Israel solamente unos días después de que Ecuador lo hiciera. Número 4, también otros representantes mexicanos mencionaron cosas como estas, no solamente se puede regresar el tiempo y fingir que ya no pasó nada y que todo sigue igual, sino que los daños hechos no solamente a la embajada, sino a los intereses, la imagen de México y a la soberanía nacional son irreparables, por lo que se solicita que se dicten las medidas provisionales, esto efectivamente solicitando a la Corte Internacional que cumplan sus funciones y emita sanciones o medidas cautelares contra el gobierno ecuatoriano para sentar un precedente. Número 1, debemos de entender como seres humanos no importa del país de que seas, México, Estados Unidos, Ecuador, China, Canadá, del país que seas, todos tenemos que entender algo y es muy sencillo. Posterior a la Segunda Guerra Mundial se sentaron las bases para el nuevo sistema que tenemos actualmente, el cual relativamente nos ha entregado una paz que no habíamos tenido antes. Y es gracias a esos mecanismos de convivencia internacional que justamente se antepone el diálogo a la guerra. Es justamente por eso que se han evitado grandes guerras alrededor del mundo durante los últimos años porque se entendió que si no había ley internacional los caprichos de una sola persona, un solo rey se enojaba por lo que sea podía mandar a la guerra a millones de personas que perecerían en el campo de batalla. Esto, mientras esa persona que inició todo estaría muy cómodamente en su mansión. Y todo esto ha sido gracias a las nuevas leyes internacionales que tenemos. Y número 2, hasta este punto de... Además de que para eso se supone que fue creada la política para no entrar en guerras, para que los pueblos y la gente no tengan que sufrir las consecuencias de las guerras. Para eso es que se crea la política también. Debemos de entender que lo que está haciendo México no es solamente defender la soberanía de México, sino defender la soberanía de cualquier otro país y de tu país, no importa del cual me estés viendo. Ya que debes de saber que si en esta ocasión todo el mundo deja solo a México como ya lo hicieron en el año de 1846 cuando nadie apoyó a México contra Estados Unidos, en esa ocasión pasó algo muy interesante. Eso dio como resultado el nacimiento de una superpotencia que se ha convertido en la más bélica del mundo. En ese entonces todos nuestros países hermanos latinos dijeron ¡Ah, sí está bien! El problema lo tiene México y mientras a mí no me toquen todo está bien. Lo que no se dieron cuenta es que años después sí les afectaría el nacimiento de esta superpotencia que inició su expansionismo atacando a su propio vecino. ¿Qué pasará si dejan solo a México? ¿Por qué dejan solo al país que le ha tendido la mano a tantos países? ¿Qué ha ayudado a España, a Guatemala, a Israel, a Venezuela, a Colombia, al mismo Estados Unidos? Porque sí, de hecho si México hubiera querido créanme que en la guerra civil estadounidense Estados Unidos no fuera lo que es actualmente. Entonces, ¿por qué creen que los estadounidenses celebran la batalla de Puebla del 5 de mayo más que nosotros? De hecho, América le debe mucho a México y en vez de que aprecian a México todos los países quieren que México caiga. Y a todo esto ¿qué va a pasar entonces en la corte internacional? ¿Qué pasará si la corte internacional no hace nada? En esta ocasión ¿qué monstruo nacerá? Porque no podemos olvidar que no importa lo que pase, México siempre renace y siempre es bendecido por Dios. Así que aquí yo les pregunto, ¿estarías de acuerdo que hoy ataquen a México? Pero que el día de mañana sea a tu país y a tu familia, todo el mundo quiere cuidar a otros países, pero uno de los países que más deben cuidar es a México, porque este es el país que siempre cuida a los demás. Eso que él está diciendo ahí es muy cierto. Para nadie es un secreto esta batalla interminable, intrínseca, digamos invisible, que hasta el día de hoy se sigue dando entre México y entre Estados Unidos. Y obviamente para nadie es un secreto que Estados Unidos quiere ver bien a su vecino pero nunca mejor que ellos. Y pues se ha aprovechado de los recursos. Estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos, no de la gente a pie que está en el mismo sistema que cualquiera de los que vivimos acá. Pero, pues claro, no les conviene ver que su vecino coja demasiado vuelo porque pues entonces ya se les creció el enano como dirían en Colombia. Esa competencia ya empieza a volverse mucho más fuerte y esta es la razón primordial por la que siempre ha tenido razones injerencistas. O sea, ellos les gusta quedarse con la mano de obra barata, con los recursos, pero no permitirle surgir demasiado porque entonces pues crecerían inclusive más que ellos mismos. Y este, este acto ilegal por parte de Ecuador, pues sí, fue apoyado también por Estados Unidos y fue una manera en como le estaban midiendo el agua, como a ver cómo va a responder México. Ay, mi luz está como, tengo un contraste de luz porque atrás hay luz, ya, cómo va a responder México ante estas intenciones injerencistas y eso fue justamente lo que intentaron hacer aquí también. No obstante, aparte de lo que ya les comenté que presentaron algunos de los abogados de México, también se mencionó que una vez de que pasa todo esto, la Embajada de México y también todo el personal queda solo, es decir, actualmente no cuentan con la protección de México. Sin embargo, sí pidieron lo que son tres cosas para que esto pueda continuar. La primera es salvaguardar la embajada y no entrar nuevamente, ya que dentro del inmueble se encuentran documentos, computadoras y pertenencias de México. Número dos, garantía de que México pueda ir a la residencia de sus diplomáticos y sacar sus respectivas pertenencias. Y número tres, garantía de que México pueda ir a vaciar su embajada con completa inmunidad. Poder evacuar los documentos y las pertenencias que están al interior de nuestra embajada. Ya que viendo lo que hicieron con la embajada mexicana, nadie se atreve a acercarse por miedo a ser detenidos. Así que esto fue básicamente lo que presentó México, mostrando que esto no puede quedar impune por la misma seguridad internacional. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo se defendió Ecuador. Número tres, primero avientas la piedra y después escondes la mano. Justamente como ya les comenté en el punto anterior, en la parte del derecho internacional lo que se busca es que primeramente se haga el diálogo, se vean las leyes y posteriormente y en último caso y en última instancia se vea la fuerza. Sin embargo, en Ecuador al parecer la ley es todo lo contrario, pues primero se aplica la fuerza y posteriormente se recurre a las leyes. De hecho, como ya te mencioné, Jorge Iglesias no entró a la embajada mexicana a inicios de abril, sino desde diciembre del año 2023. Y aquí la duda de muchos analistas es entonces si Ecuador busca ser un país de paz y justicia que sea cero corrupción y cero violencia, ¿por qué no presentó entonces una queja como lo hizo México? Esto desde diciembre del año 2023. ¿Por qué entonces presentarla hasta después de entrar con militares a la embajada y un día antes de que México presente su caso en la Corte Internacional? De hecho, debes de saber que Ecuador presentó dos demandas, una contra el canciller Roberto Canseco, esto acusándolo de impedir el trabajo de la policía al capturar a Glass. ¿Cuándo se puede ver que el canciller estaba desarmado frente a decenas de agentes fuertemente armados, a lo que el presidente mexicano calificó como un acto de soberbia o desfachatez? ¿Es un acto de prepotencia una desfachatez? Es decir, un diplomático mexicano que defendió su embajada, que encima de que vio como un grupo de militares entraba por la fuerza, ahora resulta que también lo quieren enjuiciar. Pero aquí deben de saber dos cosas, una es que esta demanda no fue hecha por el mismo gobierno, sino que según se mencionó fue puesta por dos ciudadanos, aunque no se sabe sus nombres, ni el motivo por el cual la hicieron y segundo, que no procede pues el canciller goza de inmunidad diplomática, aunque habrá que ver el desenlace de esta demanda. Número dos, después de esto, el 29 de abril, es decir, un día antes de la comparecencia de México en la Corte Internacional de La Haya, el gobierno ecuatoriano presentó una demanda, esto por dar asilo político a Glass. Luego de... Oigan, oigan, esto de la demanda al funcionario, al canciller Roberto Canseco, si no, le me la sabía. No tenía yo una menor idea de que no había sido únicamente la contrademanda a México en general, sino que le habían hecho esta demanda al funcionario público, no lo puedo creer. Tras de que lo golpearon, invadieron su integridad física, le hicieron un daño psicológico, estrés, no, no, no puedo creerlo. Ser condenado en tribunales ecuatorianos por delitos comunes, infringiendo en un delito al utilizar los locales de la misión, es decir, la embajada de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, además de acusarle de interferir en los asuntos internos del estado receptor. Algo interesante es que esta demanda se tomará aparte, es decir, independiente la iniciada por México hace unos días. Ahora bien, después de todo esto, el 30 de abril se presentó México y el 1 de mayo, es decir, hace unas horas, se presentó justamente lo que es la defensa de Ecuador. Debes de saber, punto número 1, que la defensa fue presentada por un grupo de abogados internacionales expertos en derecho internacional, pero que estaban liderados por el embajador de Ecuador en Países Bajos. Así que vamos a ver rápidamente cómo se defendió Ecuador. Mencionaron que México fue el que incumplió los acuerdos de Viena primeramente, esto al dar asilo a una persona condenada y con sentencia abusando de su embajada. Número 2, en palabras de uno de sus abogados, mencionó, y cito textualmente, que Ecuador está determinado a acabar con la corrupción, no solo en Ecuador, sino más allá. Para paz y prosperidad, no solo en Ecuador, sino también a más allá. Algo que llama la atención es esas palabras de más allá, pues es como si Ecuador quisiera ser el policía del mundo. Es decir, por un lado, no quieren que México use su embajada para dar asilo, el cual fue justificado al usar la potestad de asilo político. Pero por otro lado, ellos sí quieren hacer cumplir la ley incluso fuera de sus fronteras, cuando claramente ni siquiera dentro de las mismas se cumple la ley, pues el caso más evidente es la violentación de la embajada mexicana. Número 3, otra cita mencionada fue la siguiente. Ecuador es un país de paz y justicia que respeta todas las naciones y el Estado de Derecho Internacional. Ecuador es un país de paz y justicia que respeta todas las naciones y las las normas internacionales. Pero como ya les comenté, Ecuador no es Islandia, donde no hay violencia, sino que al igual que México, es violenta, sino uno de los países más inseguros del mundo. Y tampoco se nota mucho el respeto hacia el Derecho Internacional, pues no le importó la inviolabilidad de las embajadas, sino que atacó con táctica militar la misma de México. Aun cuando se encontraban desarmados al interior, porque si esto pasa en la de Estados Unidos o Rusia, no te quiero contar la batalla que se hubiera armado ahí dentro. Número 4, algo que personalmente me llamó la atención es que cuando dicen que Ecuador ya está cumpliendo lo pedido por México, por lo cual lo de llegar a la corte de la Haya ya no tendría por qué pasar, es decir, llegar a este juicio lo consideran innecesario porque ellos ya están cumpliendo lo solicitado por México. Aquí es donde al parecer se resume toda la defensa de Ecuador, pues es como si prácticamente estuvieran aceptando su error y que por ello están cumpliendo lo solicitado por México. Pero por otro lado, piden a la corte que no se hagan valer las medidas cautelares, es decir, en palabras más sencillas, a ver, sí cometimos un error, pero ya no nos volvimos a meter, no nos hemos disculpado, pero pues ya dejémoslo así porque pues ya, eso ya pasó. Además de que ya les estamos cuidando su embajada, entonces esta reunión en el Consejo Internacional de Justicia pues es prácticamente innecesario. Eso fue lo que mencionaron sus abogados. Y número 5, es decir, la comitiva ecuatoriana pone en alto los principios de paz, justicia y respeto internacional, pero ellos no están dispuestos a cumplirla, es decir, México debe respetar, pero nosotros no. Y ahí puede ser que se encuentre uno de los reveses graves en la defensa ecuatoriana, la cual será analizada por los jueces, pero hasta aquí tú ponme la parte de los comentarios cómo viste la defensa de Ecuador. Número 4, un caso... Pues totalmente de acuerdo, o sea, en Colombia usamos una expresión que dice tras de ladrón bufón, como quien dice tras de que me roba me tratas mal, así ellos mismos tras de que son los que violentan la embajada tras del hecho, hacen denuncias internacionales también. Prematuro, hasta este punto en las redes sociales justamente se puso virales algunos vídeos en los cuales se podía ver a una de estas personas en uno de los consejos o en una de estas cortes internacionales mencionando que esto había sido prematuro, desestimando lo que estaba diciendo México y prácticamente algo muy interesante es que justamente en los comentarios se podía ver a muchas personas de Ecuador que estaban celebrándolo, que estaban aplaudiéndolo, que estaban diciendo muy bien, ganamos, no nos pudo ganar México, ya ven cómo no iba a pasar nada y le terminamos ganando a México, sin embargo, vamos a ver si eso es real. Bueno, pues vamos a aclararlo, Ecuador contrató un grupo de cuatro abogados expertos en derecho internacional, los cuales son según la Procuraduría de Ecuador, Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crosato y Yomi Sender, estos liderados por Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos. ¿Tiene el poder indicar medidas provisionales cuando irreparable prejuicio se puede causar derechos que son los sujetos? Pues ahora bien, en este video se le puede ver a este personaje con peluca, mencionando que se descartan las condiciones para medidas provisionales solicitadas por México, sin embargo, como te puedes dar cuenta, esta no es una resolución de la Corte Internacional de Justicia, ya que este personaje del video no es un juez, sino que es uno de los abogados que fueron a defender a Ecuador, porque para empezar eso no es inmediato, sino que es un proceso que puede tardar meses, todo esto para dar la resolución y sentencia, además de que no podemos dejar pasar por alto que justamente en este video nunca se menciona mientras se está hablando ni a México, nunca se está mencionando sobre el caso y se le ve al personaje con una peluca, lo cual solamente está definido para algunos de los jueces, así que este video puede ser que sea de otro caso, puede ser que sea muy antiguo, no lo sé, pero si alguien sabe me lo puede poner en la parte de los comentarios, sin embargo, hay que dejar en claro eso que hasta el momento esta resolución no se va a dar ahorita, simplemente en este momento se presentaron los dos países y pusieron las cartas sobre la mesa, cada uno de ellos dio su punto de vista y esto va a tardar unas semanas, meses, años, no sé cuánto en dar la resolución de este caso. Así que resumiendo el caso de Ecuador, por un lado, Sean Murphy se centró en mencionar que los canales diplomáticos no se agotaron y que el hecho de que México llevara el caso ante la corte era algo prematuro, sin embargo, lo que no comentó es que previo a que asaltaran la embajada mexicana, sí se contaba con el diálogo, el cual el mismo gobierno ecuatoriano desestimó al asaltar la embajada mexicana, así que esto no puede ser un caso prematuro. Por otro lado, tenemos a Andrés Terán lamentando que México haya llegado a la corte internacional, mencionando que las diferencias siempre se habían arreglado por la vía diplomática, pero que este era un caso aislado, diciendo que eso ya era algo del pasado y que ya Ecuador estaba salvaguardando la embajada mexicana, diciendo textualmente, cito, que la solicitud de México de medidas provisionales carecía efectivamente de base legal y que México manifiestamente no puede cumplir las condiciones requeridas para la indicación de medidas provisionales. Es, en realidad, sin ninguna basis legal. Así que hasta este punto con todo lo que ya te comenté, ¿tú quién crees que lleve las de ganar en la corte internacional? Ya que por un lado, México no solamente tiene una base sólida en su caso, sino que también mostró las pruebas del allanamiento a la embajada mexicana con violencia, además de solicitar a la corte que actúen y esto sea un precedente para futuras violaciones a la ley. Mientras que Ecuador por su parte se centró en pedir que no se le apliquen las medidas provisionales, pero no presentando ninguna defensa sólida que simbre el caso planteado por México. Así que me gustaría muchísimo que tú en la parte de los comentarios me pongas ¿tú quién crees que presentó mejor su caso? A mí saben que me parece algo muy curioso es también el tema de los medios de manipulación como dice el presidente. El presidente AMLO fue quien compartió inicialmente estos videos de cuando allanaron de manera ilegal y arbitraria la embajada de México en Quito, Ecuador y ahí mostrando esos videos personas como yo que los reutilizamos los que compartimos pues vimos como estos medios de comunicación se adueñaron de los derechos de autor de este tipo de videos y censuraron bloquearon generaron copyright en las personas que compartimos los videos para que no se pudiera realizar este acto. Entonces es una manera de censurar también es una manera de demostrar que tienen un gran poder y una influencia y que están apoyados también por gobiernos extranjeros para poder hacer este tipo de cosas. Creo que es importante verlo hablar del tema porque pues nos permite como entender que siempre ahí hay manos sucias también de Estados Unidos. Es muy triste pero es la realidad. Número 5 balance de daños hasta este momento después de casi un mes de que se diera a cabo esto ¿qué país ha sufrido más? ¿Cuál ha tenido más estragos? ¿Quién ha sufrido más? ¿Y quién tiene más desventaja? Pues vamos a comenzar rápidamente por México quien cabe mencionar que hasta este punto sus relaciones diplomáticas se encuentran intactas solamente con Ecuador ha tenido el problema pero fuera de eso con los demás países se mantienen las relaciones diplomáticas intactas las relaciones comerciales también están completamente normales además de eso presentó un buen caso ante la Corte Internacional de Justicia y por último te podría decir que hasta este momento la situación en México sigue bajo normalidad igual que estaba hace dos o tres meses pero vamos a ver Ecuador ¿cómo ha sido Ecuador durante los últimos meses? Lastimosamente para el pueblo ecuatoriano los golpes después de esto han sido varios primeramente algunos países endurecieron sus relaciones diplomáticas con Ecuador como Nicaragua Venezuela o Colombia además de eso los apagones sea la razón que fuese se vieron empujados por el corte de Colombia a la energía ecuatoriana después de la reunión con la CELAC también debes de saber que por su inestabilidad ha perdido algunos capitales extranjeros como la salida de GM es decir General Motors anunciada este 26 de abril lista para ser efectiva en agosto de este año también la popularidad del presidente ecuatoriano ya no se encuentra en su mejor momento y por si fuera poco el gobierno ecuatoriano logró un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo por 4 mil millones de dólares de un programa tipo servicio ampliado que tendrá un plazo de 48 meses que lastimosamente ya le debe al Fondo Monetario Internacional lo curioso aquí es que este personaje este presidente de Ecuador Junior Daniel Novoada nació en Estados Unidos en Miami y pues es un niño rico hijo de los personajes más ricos de Ecuador y tras el hecho endeudando más el país y también poniéndose la bandeja de plata a Estados Unidos para nadie es un secreto que a Estados Unidos le encanta este tipo de marionetas más de 8 mil millones de dólares que vencieron el año pasado siendo casi el 10% de su producto interno bruto lo cual probablemente se utilice para pagar los intereses de ese préstamo así que lastimosamente el panorama no pinta muy bien para Ecuador por lo que lo más sano para el pueblo ecuatoriano es que este caso contra México se resuelva a brevedad todo esto para evitar así que el país se hunda más en los próximos meses y años y finalmente mis hermanos hasta este punto que ya les platiqué todo esto ustedes qué opinan pónganmelo en la parte de los comentarios me gustaría saber mucho su opinión esto aquí se trata de que nos retroalimentemos yo también aprendo mucho de ustedes y me gustaría saber punto número 1 ustedes qué opinan sobre la defensa de estos dos países quién creen que presentó un mejor caso México o Ecuador punto número 2 ustedes qué creen que pase ya justamente en la corte internacional de justicia a quién creen que le dé la razón a México o a Ecuador y punto número 3 cómo creen que sean las relaciones de estos dos países en los próximos meses creen que se resuelva creen que efectivamente esto vaya poco a poco desmesurándose porque no podemos olvidar que también muchas de las personas que se encuentran en México y que son ecuatorianas están padeciendo pero también hay gente de México que se encuentra en Ecuador y que hasta este punto se encuentran por así decirlo desamparados así que esperemos que todo esto se resuelva prácticamente muy rápido y ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto no olviden seguirme en las redes sociales estamos como Mr. Cracks en todos lados síganme en Instagram y nos vemos para la próxima les mando un fuerte abrazo y recuerden que todos somos hermanos bueno pues muchas gracias a este canal él se llama Mr. Cracks para que vayan y se suscriban yo ya estoy suscrita y apoyen su contenido bueno yo no sé qué está sucediendo con mi luz que se ve rara por eso trataba de moverme hacia acá ven me alejo y se ve bien me acerco y se ve raro es porque todavía es de día y normalmente yo grabo de noche entonces parece ser que las luces están en conflicto entre el día y la noche y las luces no sé en fin bueno déjenme continuar con la idea que les estaba comentando y es que hay algo fundamental y es el tema de que se supone que en pleno siglo XXI donde hemos justamente avanzado hacia una sociedad culta una sociedad que es cívica y que se supone que no debería reinar la guerra y la utilización de recursos militares aunque sí sucede en la vida real pero nos las damos muy de intelectuales muy de inteligentes muy de que somos superiores a los animales bla 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 y se han generado pues todas esas leyes internacionales lo cual también ejerce una presión del resto del mundo no solamente es México poniéndole una demanda a Ecuador sino es el resto del mundo así con los ojos puestos en ellos donde hemos visto que diferentes países se han unido en solidaridad con México a México y a su presidente que es el representante que gobierna este país así que es también importante ver que los demás países están pendientes de qué es lo que va a pasar y mostrando apoyo obviamente en este caso al país afectado y no al que está ejerciendo la violencia entonces sin duda alguna de ahí ya partimos que las ventajas vienen para México además de eso repito que está siendo administrado por un presidente humanista un presidente que sí le apuesta a la paz y otra cuestión Ecuador es un país mucho más pequeño que México y pues para ser honestos la verdad es que se beneficia más Ecuador de México en muchas cosas que los mexicanos de los ecuatorianos México ubicado geográficamente al lado de Estados Unidos y teniendo tratados como el T-MEC que incluyen también a Canadá pues y también las buenas relaciones que tiene con Rusia con China o sea México no es un país que necesite de Ecuador le gusta tener buenas relaciones con todos los países pero no es fundamental ni siquiera a nivel económico entonces yo sí siento que los hermanos ecuatorianos son los que van a sufrir las consecuencias económicas de sanciones inclusive de electricidad con los cortos que se le están haciendo desde Colombia y todas estas cuestiones así que pues mis queridos me pareció muy interesante el vídeo siento que se tocaron otros temitas que no habíamos visto y esa es la idea complementar las ideas ustedes que opinan respecto de toda esta situación recuerden que los estaré leyendo como siempre en los comentarios si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscribanse al canal activan la campanita nos vemos en todas mis redes sociales Alexa López con mi corazón es mexicano mi sangre colombiana háganle pues mijo nos fuimos chao pues acercanle al Gracias por ver el video.